Muchas veces hemos escuchado frases como esas son cosas de adolescentes o es un sueño de juventud y ya se le pasará. ¿Cuántas veces hemos ignorado a los jóvenes de nuestro entorno y hemos minimizado sus sueños, sus problemas, sus esperanzas? No debería sorprendernos entonces que los jóvenes se alejen de nuestra fe y de nuestra iglesia. Tal vez les pasó a ustedes en el colegio que intentaron imponerles alguna religión o de pronto sus padres no les permitían cuestionarlos o tal vez en algún punto sintieron que la religión era un asunto de mayores. Pues esto mismo lo pueden estar pensando y sintiendo nuestros jóvenes hoy en día y ellos deben ser el motor y la fuerza de nuestra iglesia. Aún así no los escuchamos. Por eso debemos atrevernos a caminar con ellos, a estar a su lado en los riesgos de sus vidas. Sigamos caminando juntos en este año ignaciano y arriesguémonos a ver nuevas todas las cosas en Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!